Etapa de selección y bloqueos de campeones habla mucho del estilo de un equipo. Después de transmitir decenas de partidas, ¿podremos adivinar el equipo con solo ver su draft? Vamos a ver. Creo que este draft... Podría ser cualquier equipo, literalmente, con esos bloqueos. Sanar no se pidió muchas veces. Quizás 100 Thieves, que les gusta a la Nico. Globe 9. Creo que es 100 Thieves. Energy. Immortals. ¡Ay! ¡No! ¡Era Team Liquid! Sabía que era Team Liquid. También pensé que era Liquid, pero... Es fe. Es real. Wait, esta es un poco más fácil. ¡Uy, es real! Una Tristana, mira. ¿Quién dejó open Tristana? Y solo hay un jugador que hace magia con Ivern. Lo tengo, y no puedo no decirlo. FlyQuest, por el real. Esto tiene que ser Energy. Tiene que ser Energy. Es de Energy. Y si no es esto, Energy, me voy a poner muy triste. ¡Energy, vamos! No, Energy. ¡Sí, vamos! Sí, contractúa mucho Ivern. Quiero llorar. Muy bien, yo. Vamos a subir el reto un poco. Ahora vamos a adivinar qué jugador es, viendo sus tres selecciones más usadas. Esa hay Lavi y yo la conozco. ¡Uy, la hay Lavi! Ese es Rich. Casante, Lavi y Shaxx. Esta es Rich. Ah, Rich. Esto es Rich. Tiene que ser Rich, de Dignitas. Sí, es Pappé Rich. Bien, bien, bien. Vamos, una buena. Sí, claro. Es que es muy característico. No puedo no acertarlo. Bueno, es un midlaner. Estamos, eso, estamos 100% seguros. Puede ser básicamente la mitad de la LCS. Vamos con Jojo. Vamos Chile. ¿Eminess? Quid puede ser. Gori suele usar más Shaxx, así que Gori no es. Vickla. ¿Pala, Fox? Gori. Ah, Gori. Gori. Esto puede ser mucho, la verdad. ¿No le hacen justicia? Piosic. Puede ser Piosic o Blabber. Tiene que ser Blabber, de Cloud9. Es Piosic, es Piosic. Sí, sí, sí. No hay chance de que no sea Piosic. Es Blabber, tiene que ser Blabber. Piosic o Blabber, pero voy con Piosic. No, Blabber. Bueno, es que a Piosic siempre le van a la kinder. Blabber, vamos. Sí, señor. Era Blabber. No. Sí. ¿Los chicos peor en alguna o soy el único que... que ha sido el principio de la kinder.